¡Suscríbete! Perfecto, y un sarmé� Yo no tengo curas Y voy a estar solo con dos deagles Y tengo menos endivida, pero eso no importa Salimos afuera Y empezamos la pelea Yo ya salí ¡Ay, Dios, mamita quiero ganar! Ah, igual no te voy a disparar de ahí, no llega tan lejos de la deagle, es como un franco. Uy, no, no tengo, estoy con la deagle nomás. Bien, es lo que quería hacer para que bajes. Espera, ¿tengo la escalera rotada? Ah, no. Me quiero acercar a vos porque no da tan de lejos esta arma. Tipo, da, pero... Una pena, la verdad. Qué pena que yo tenga dos deals. No te espero nada, no te espero nada. ¿Pero cómo que no te...? Ah, bueno, dale, dale, dale. Segunda ronda, segunda ronda, segunda ronda. ¿Cuántas rondas hacemos? Dale, me gusta. Cinco, hagamos cinco. A ver. Ronda número dos. ¿Tenés la bebé? ¿Tenés la bebé? Pero es que pasa algo porque a mi tiro, Fran, te daba todos los tiros, no me mataste, creo que me mataste dos veces antes. Y ahora que empiezo a grabar, tipo nada. Pero bueno, dale, dale. Esta es la segunda ronda. ¿Listo? ¡Eh! Pero no te di, espera, espera, quiero probar algo. Ah, no, perdón, ahí te di. Tomate el sorbete. No, porque te había dado en el cuerpo y antes no te saqué nada, tipo. ¿Ya está? Dale, bro, ya está. Tengo dos deagles, me vas a ganar igual. Es que ese revuelve de seis balas está bastante bueno. Vamos. Ajá, dos a uno. Encima, mira el lag que llevo, el lag que llevo. Eh, no soy un para qué gasto balas. Pues si no te voy a dar, tipo, no. No, no, estoy en video. Eje, 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 eje. Ay, no, me empecé a andar muy lagueado. Pero no importa, no es excusa para nada. Decime que mínimo puedo saltar, ¿no? Bien. Vamos todavía. Dos a vos. Sí, 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 dos a dos. Podría bajar porque el adiós no llega. Bueno, entonces me acerco más. Wow, Frank, alto tiraco. Creo que te llega a dar desde tan lejos. Bien. Bien. Ah, no, un tiro me quedó. Y si te pego en el aire con una deagle, estoy medio loca de la cabeza. Dale, bro, baja. Bueno, subo yo, eh. Muy guay. Bueno, bro, ¿por qué subís tanto? Tengo dos deagles. No, no pará de decir que tenía dos deagles. Sí, pero es que tengo dos deagles. Me encanta taparme yo misma. ¿Cómo que no te di? Le pegué mi rampa, es verdad. Hola, pero como que te di, ¿no? ¿Te doy en el aire? Y todos se suscriben. No, no te doy. No, no te doy en el aire. No, pero es que es imposible darte en el aire, tipo. No es imposible, obviamente, pero... No es de lo más fácil. Todo el mundo se suscribe ahora mismo. Tipo, si no estás suscrito, suscríbete por ese tiraco que le voy a dar. Estaba... Ah, sí estabas en el aire, ¿o no? Sí, estabas en el aire. Muy bajito del cielo, pero estabas en el aire. Otra vez campeando a donde... En el respawn. Bien, me gusta. Ay, al fin bajaste. Mátame, Fran. Por favor, mátame. Me quise en balas. ¿Para qué tengo dos revólveres, no? Te pegué un ciento y pico, ¿no? Solo a dos deagles. A dos deagles o pistolas pesadas, como quieras decirle. Ay, no lo puedo creer. Encima te dio creo que un 158 recién. Y después un 73. Se suscribió todo el mundo, me imagino, ¿no? Por ese 52 que le di en la cabeza. En el aire. ¡En el aire! ¡En el aire! Nosotros diciendo que era imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Nunca digas nunca. Bueno, dale, voy a subir porque... Bueno. Todo es posible. Todo es posible. Ya. ¿Cómo que no te di? No, ahora sí que me están dando demasiado laggeado. Me vas a matar, me vas a matar. Te juro que me vas a matar. Es imposible que no me mate. No. Bueno, al final las cinco rondas creo que ya las hicimos, pero no importa. Si vamos a dar un cacho más. Otra vez te di un 52 en el aire. Yo no puedo creerlo. No, no quise agarrarlo en el aire. Si tendría una webcam, me estarían viendo todo lo que está pasando. Es que es... Te di un 150 en la cabeza. Voy a llorar. Lloraba, ¿viste? Bueno, bueno, pero es por la vez. Ahora creo que antes se entera. Bien. Me tira. Me tira. Me tira. Porque si te quedas ahí yo te puedo dar. Todos creemos en vos, Fran. Todos creemos en vos. Una gana de tener trampas, ¿tenés? No es un revólver. Esa es una diguel. Una pistola pesada. Parra. Ay, chulo, no puedo creer. A ver si se va a estar a Pili. Quédate ahí y a ver si te puedo dar. Pero no, ponete a ver si con el revólver te puedo dar. Igual de todos modos no te voy a dar. No me diste. Bueno, dale, baja, bro, porque yo no llego ahí. A ver si te desplazas, ¿eh? ¿Qué es lo que se puede? No, 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 no. No, 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 no No te cures, eh, voy a fijarme si te estás curando ¿Puedo matarte? Mejor me quedo callada, no digo nada